¿Qué tal a todos finis fanáticos? Soy Gabriel Torres, editor y director en Perú Finis, trayéndoles aquí nuestro podcast 21 por YouTube. Antes que nada quisiera agradecerles a todos los seguidores que estuvieron conmigo en la maratón de Fight Week de Perú Finis por Twitter y Facebook. Quiero darles las gracias por sus comentarios, por sus aportes, por sus likes. Muchas gracias, creo que esto es el apoyo que se necesita para seguir haciendo este contenido, para seguir dando información de calidad, para que el deporte crezca a lo ancho y a lo largo del mundo y sobre todo en Latinoamérica. Sin más que decir, vamos a empezar con el análisis de los tres eventos que ocurrió en la Fight Week y además de los acontecimientos que hubieron en ese lapso de tiempo. Pero vamos a empezar primero con el primer evento de esta Fight Week que fue el UFC Fight Night 90, Rafael Dos Anjos contra Eddie Álvarez en el MGM Garden Arena, que a partir de ahora ese estadio será para las Fight Nights. Fue en Las Vegas, Nevada, con una audiencia de 7.760 personas y una ganancia de 690.526 dólares. La cartelera arranca con Vicente Luque contra El Chango Herrera, Álvaro Herrera, una pelea en la cual vimos unos primeros momentos de Álvaro Herrera sólido, pero que poco a poco Vicente Luque daría lo suyo, haría su grappling en piso, dominaría al Chango en el primer round y en el segundo, mientras continuaba esta dominación, el brasilero buscó el DRC Choke para a los 3 minutos con 52 segundos del segundo round, someter a Álvaro Herrera y llevarse la victoria el brasilero Vicente Luque. Luego de eso, en la división de peso gallo, Marco Beltrán contra Reginaldo Vieira, lo dijimos, Vieira iba a ser un rival duro para Marco Beltrán, dominó gran parte de la pelea, pero Marco Beltrán buscó recuperarse, buscó la distancia, buscó las patadas, los golpes y en un momento buscó el Ruger Naked Choke para llevarse la victoria, a los 3 minutos con 4 segundos del segundo round, es la tercera victoria consecutiva de Marco Beltrán, siguiendo los pasos de Goyito Pérez y Jair Elpantera Rodríguez. En la siguiente pelea, Gilbert Burns derrota a Lucas Sagesui, también por su misión, por un Álvaro, a los 4 minutos con 57 segundos del primer round. Luego de eso, Felipe Arantes en la división de peso gallo se enfrentó a Gerald Sanders, ganándole por un Álvaro, también por un Álvaro en el segundo round. Luego en la división de peso gallo, Pedro Muñoz contra Russell Duan. En el primer round, a los 2 minutos con 8, Muñoz logra una guillotina que somete a Russell Duan y es el ganador. Luego de eso, por división dividida, Anthony Birjack derrota Dileno López. Y después John McKessie logra lo suyo, logra volver a la senda de la victoria, derrotando a Medic Bagdad por decisión dividida, 28-29, 29-28, 29-28. Y cerrando la cartelera preliminar por UFC Fight Pass. Alberto Mina logra un gran knockout, un fly knee y un par de puños en el segundo round, al minuto 1 con 17, sobre el vetearon Mike Pyle. Alberto Mina sigue en un récord invicto en su carrera, sigue aumentando, sigue escalando las divisiones. Recordemos que derrotó en su debut ante Shinshin Nansai por TKO en el UFC Fight Night Beast Pin contra Lee. Luego de eso, en el 2015, ganó por división dividida al veterano Yoshihiro Akiyama. Y ahora, derrotando a Mike Pyle, tiene tres peladas saliendo en UFC ganadas. Y también tiene un récord de 13-0. Así que veremos lo que pasa con Alberto Mina. Y en la cartelera estelar de este UFC Fight Night, empezamos con Joe Duffy contra Mitch Clark. No hay nada más que decir. Duffy conecta un volado, manda al piso a Mitch Clark y por ahí la experiencia y las habilidades de Joseph Duffy en lo que es de Jiu-Jitsu en las sumisiones. En sólo 25 segundos del primer round, gana por un rear naked choke a Mitch Clark y se está perfilando para entrar al top 15 de la división peso ligero del UFC. La siguiente pelea, que fue considerada la pelea de la noche, Alan Jovan contra el campeón de Titan FC, Belal Muhammad. Una pelea que es un mérito para Muhammad, porque aguantó en el primer round más de dos intentos de knockdown de Alan Jovan. Alan Jovan le conectó con todo su poder. Tocó a Belal Muhammad, pero Muhammad nunca mostró señales de haber sido noqueado. Siguió peleando, siguió avanzando. En el segundo round, Muhammad dio lo suyo también, pero Jovan fue superior, hasta que en el tercero, en los últimos dos minutos, el último round, Muhammad buscó el knockout. Vio que Jovan ya estaba sin cardio, pero no le bastó, no pudo finalizar y por decisión unánime gana Alan Jovan. 28-27, 29-28, 29-27. Creo que es una, a pesar de la derrota, es una buena presentación de Belal Muhammad, que seguirá en UFC. Es un peleador que poco a poco va a crecer en la división welter. Es un peleador que tiene una barbilla muy fuerte y esperemos que la próxima pelea pueda tener la victoria y veamos lo que en verdad puede mostrar Belal Muhammad. Alan Jovan, muy buena participación del veterano de 34 años. Esta victoria lo puede catapultar ya a las filas, a una pelea más del top 15. Veamos qué pasa. Y pasamos a la cartelera co-estelar, a la pelea co-estelar entre Derrick de Blackbeast Lewis contra Roy Nelson. Lo dije en mi podcast anterior, esperábamos que Derrick Lewis noquee a Roy Nelson en el primer round, pero no fue así, porque Roy Nelson buscó evitar esos golpes bomba, buscó el clinch, buscó los derribos. Muchos dijeron que debió ganar Roy Nelson por eso, pero señores, Roy Nelson no hizo más que derribar y mantener sin ninguna agresividad a Derrick Lewis. Y Derrick Lewis de pie mostró la razón por la cual lo llaman The Blackbeast. Mostró un striking moledor, mostró un striking agresivo. Es el tercer round donde Derrick Lewis le manda un uppercut y le saca volando saliva a Roy Nelson. Es espectacular. Y por justa razón y por decisión dividida gana Derrick Lewis, 29-28 para Lewis, 28-29 para Nelson y 29-28 para Derrick Lewis, que se mantiene en el top 15 de la división de peso pesado. Y en la cartelera estelar, la pelea estelar, Rafael Dos Anjos el campeón, Eddie Álvarez el retador. Una pelea en la cual, lo dije en un post en Twitter, en el pesaje, vi un Rafael Dos Anjos muy delgado, con poco físico en el sentido de corpulencia. Y un Eddie Álvarez que, a pesar de cortar peso, estaba en perfectas condiciones. Estaba en un momento justo y en la pelea se vio. Se vio que Eddie Álvarez, al momento de conectar ese volado directo a la cabeza Dos Anjos, Dos Anjos no tuvo reacción. Dos Anjos no se vio, no se esperó ese golpe por parte de Eddie Álvarez. Y todos pensábamos que Álvarez iba a someter con su lucha o contra el clinch en la reja, pero no. Eddie Álvarez buscó ser el viejo Eddie Álvarez noqueador, el que lo hizo campeón de Dream, el que lo hizo campeón de Bellator. Y eso fue lo que más o menos buscó en esa pelea. Encontró el momento justo para dar el golpe quirúrgico a Dos Anjos y Dos Anjos no reaccionó en ese momento. Yo creo que en esta pelea vimos al mejor Eddie Álvarez y al mejor Rafael Dos Anjos. Pero también vimos un poco de lo que fue antes Rafael Dos Anjos, antes de ser campeón. Muy fácil que lo toquen y esto fue lo que pasó. Eddie Álvarez conecta ese volado. Rafael Dos Anjos ya estaba sentido. Intentó derribar, pero Eddie Álvarez continuó golpeándolo hasta que el referee paró la pelea porque ya no tenía nada que hacer Dos Anjos. Eddie Álvarez se convierte en el nuevo campeón. Peso ligero y es el primer campeón en ganar en Bellator y en la UFC. Ben Gennels lo intentó en Bellator y ha sido ex campeón de UFC, pero no lo pudo hacer. Y lo hizo Eddie Álvarez, quien ahora puede afirmarse como el mejor peso ligero del momento y algunos dicen que de la historia. Mientras pasaba todo este rollo de Jon Jones, al día siguiente se vino el evento de la temporada final de The Ultimate Fighter 23. Y créanme que fue un evento con sorpresas y también con revelaciones en el sentido de cómo se llevaron las peleas. Vamos a empezar con la cartelera preliminar de Fight Pass. Liang derrotó a Anthony Zafir por knockout. Y Kevin Lee, quien derrotó a Efraín Escudero, derrotó a Josh Matthews por TKO a los 4 minutos con 6 segundos del primer round. Una pelea en donde Jake Matthews pidió que Kevin Lee sea su rival y Kevin Lee le demostró que tiene mucho más que dar en la división de peso ligero. Noqueó a Jake Matthews. Pasando a la cartelera de Fox Sports 1, César Mutat de Ferreira derrota a Anthony Smith por decisión unánime. Joseph Storbritt derrota a Corey Hendricks por decisión mayoritaria. Estos dos eran participantes del The Ultimate Fighter 23 que no llegaron a la final. Luego de eso, sorprendente la victoria de Matheus Nicolau que ni siquiera está en el top 15 de la división de peso mosca. Pero derrota por decisión dividida a John Moraga en una pelea interesante. Una pelea que Nicolau dominó ya a partir del segundo round y Moraga no pudo hacer más. Y también vimos una pelea interesante, el regreso de Graeme Maynard sobre Fernando Bruno. Pero en la división de peso pluma, la cual Maynard vuelve a la senda de la victoria después de una racha sequía total de derrotas. Gana por decisión unánime 30-27, 30-27, 30-27. Y pasando a la cartelera estelar de este evento, Joaquín Silva en pesos ligeros derrota a Andrew Holbrook por knockout a los 34 segundos del primer round. Y luego vendría algo que quiero tomarme un tiempo para decir y analizar. Do Ho Choi me cayó la boca, sinceramente. Yo en mi podcast anterior dije que no iba a poder con Thiago Tavares. Empezó un Thiago Tavares que neutralizó a Do Ho Choi en el piso contra la reja en un clinch. Luego lo derribó y lo mantuvo ahí un tiempo hasta que Do Ho Choi usó una buena defensa de derribos. Y fue el momento justo, encontró el hueco y Do Ho Choi lanza ese golpe directo. Por eso le dicen The Superman Korean, algo así es su apodo. Manda un volado y Thiago Tavares cae directamente y Do Ho Choi no tiene nada más que hacer. Gana la pelea por knockout a los 2 minutos con 42 del primer round. Y se mantiene como un prospecto que va a llegar de todas maneras entre los 15 mejores peleadores de peso pluma. Y por qué no ser contendiente a futuro. Bueno, como lo vi a unos periodistas mexicanos de MMA, que si Pantera gana ese 6 de agosto a Cáceres, que es probable que, y yo también lo pido, que se haga el main event o el co-main event del evento de Monterrey entre Do Ho Choi y Yair Pantera Rodríguez. Sería una pelea a todo dar. Aunque Do Ho Choi pidió al ganador de Cupsuinson y Katsuya Kawahiri. Así que hay que ver cómo se arman el emparejamiento de las peleas a futuro para estos nuevos pesos pluma. Como Brian Ortega, como Do Ho Choi, como Pantera Rodríguez, como Max Holloway. Como lo va a hacer Enrique Barzola, que va a pelear contra Kyle Wojniak en Vancouver. Así que hay que ver cómo se arma esta nueva división de pesos pluma que tiene a la cabeza el campeón Conor McGregor, por supuesto. Luego de eso, en la división de peso ligero, el debut del excampeón de Bellator, Will Brooks, ante el ganador del Ultimate Fighter, Ross Pearson. Una pelea en donde Will Brooks pelearía ante un referente del UFC, un referente de los pesos ligero. Un peleador que tienes que pelear con él para demostrar que puede llegar lejos, porque Ross Pearson no fue fácil. Le costó a Will Brooks en un principio, pero luego Will Brooks comenzó a darse cuenta que estaba en UFC y que tenía que mostrar todo su nivel. Y Will Brooks comenzó fiel a su estilo, contra la reja, patadas, golpes. Entonces, dominó a Ross Pearson gran parte del primer y segundo round. En el tercero ya Ross Pearson comenzó a dar lo suyo, pero Will Brooks se protegió muy bien. Aguantó ese tercer round y por decisión unánime, Will Brooks se lleva la victoria contra Ross Pearson. 29-28, 29-28, 29-28, los tres jueces. Y Will Brooks gana su primera pelea en UFC. Es probable que a partir de aquí, por el nombre que tiene, pueda llegar ya de frente al top 15 o pelear contra alguien del top 15 para que recién esté en los rankings de esa división. Luego de eso, las dos finales de Ultimate Fighter. Tatiana Suárez derrota Amanda Cooper por su misión y Andrew Sánchez derrota Khalid Rountree por decisión unánime. Y ahora, la cartelera estelar, el momento que todos esperaban, la pelea entre las dos capitanas. Joanna Jaujicek contra Claudia Gadella. Una pelea que no fue como la primera, pero tuvo un inicio diferente a la primera. Claudia Gadella dominando los dos primeros rounds totales a Joanna Jaujicek, que no pudo hacer mucho. Pero que sabía que el cardio de Claudia y se iba a acabar a partir del tercero y así fue. Claudia empezó los dos rounds en contra del clinch, golpeando, haciendo su estilo. Pero ya a partir del tercero y se veía en la clave de Claudia, no tenía el cardio necesario para continuar la pelea. Pero con el corazón que todos los brasileros tienen, que todos los brasileros tienen, que cuando ya no hay cardio o las técnicas no funcionan, queda el corazón. Claudia fue hasta el final contra John Jaujicek. Pero John Jaujicek demostró por qué es la campeona de peso paja y por qué ahorita, en mi opinión, es la mejor peleadora femenina del UFC. Ahorita, en este momento, en este momento. Demostró mucho, demostró su alcance, demostró que por medio de high kicks, por medio de sus rectos, por medio de su striking estilo Chuck Liddell, aprovechando también su alcance, puede encontrar la manera de dominar la pelea. Dominó el tercero, el cuarto y el quinto asalto. Acabó la pelea, acabó la rivalidad. Y seguimos teniendo como campeona Joana Jaujicek. Claudia Leda, después en la conferencia, en la entrevista, después de la pelea, le dijo que es bueno ser campeona, pero hay que ser humilde. Pero eso es otra historia. Creo que, inclusive Jaujicek se disculpó por todo lo que pasó. Saben que acá hay que vender las peleas. Y como los campeones aún más tienen que venderlas y tienen que hacerse los rudos, aunque a Joana Jaujicek le sale falso de ser true stalker, yo creo que eso de ser humilde es un poco cierto. Cuando no te naces a hablar basura de tu rival, no lo hagas. Busca otra manera de generar promoción antes de una pelea. Pero no así, si no te sale. Joana Jaujicek le gana a Claudia Gadella, 48-46, 48-45, 48-46. Yo le hubiera puesto la pelea a 48-47, porque fue una pelea muy cerrada en los primeros tres rounds. Pero ya a partir del cuarto y quinto fue superior Joana Jaujicek, que ya tiene tres defensas de cinturón. Y estaría esperando a la ganadora entre Rosna Mayunas y Karolina Kovacevic, su compartiota. La que gane, pelearía definitivamente con Joana Jaujicek, pero no creo que tenga rival ahorita en la división de peso baja. Y ya para este momento, mientras terminaba el evento de Joana Jaujicek contra Claudia Gadella, Sucedía el anuncio que todos esperábamos, y es que encontraron un reemplazante para Daniel Cormier. Y fue Anderson Silva. Anderson Silva justo estaba en Las Vegas, porque él acompañó a la delegación de Minotauro para su inducción al UFC Hall of Fame. Y lo ofrecieron. Jo Silva tuvo que volar otra vez a Las Vegas para ver ese tema. Silva y Silva aceptó. Al principio no era oficial, pero ya con Bachi, de Brasil, anunció que Silva iba a pelear con Cormier, iba a hacer el reemplazo. Y luego ya después de firmar el contrato todo, Dana Way saca un video de 10 segundos, haciendo alusión al regreso de Silva. Y Silva regresa para pelear con Daniel Cormier en el UFC 200, que es lo que vamos a hablar ahora. UFC 200 se hizo en el nuevo T-Mobile Arena, que es donde se van a hacer todos los eventos del UFC Pay Per Views. Y el MJ Garden Arena va a ser ya un escenario donde se hagan los Five Nights y los finales de The Ultimate Fighter. Se llegó a 18.202 personas y tuvo una ganancia de 10.700.000 dólares. Una cifra bastante grande. Y aquí, a diferencia de los otros eventos, vamos a analizarlo pelea por pelea. Vamos a empezar con Jim Miller contra Takanori Gomi. Una pelea que dijimos que Jim Miller iba a tener control en el piso. Y así fue, controló a Takanori Gomi toda la pelea, hasta que encontró el momento indicado para finalizarlo por sesión de golpes. Y es así cuando Jim Miller gana a los 2 minutos con 18 segundos del primer round por TKO. La siguiente pelea, llegar Musashi, pelea con Thiago Santos. Recordemos que Musashi iba a pelear con Derek Brusson, pero Brusson se lesionó y Thiago Santos lo reemplazó. Thiago Santos que venía de una racha aceptable. Y Edgar Musashi me demostró a mí y a los que decíamos que iba a pelear a la decisión y aburrido. Demostró que aún puede dar esas peleas explosivas en el UFC. Lo hizo con Dan Henderson, lo hizo con algunos rivales más. Fue campeón de Stryforce y campeón de Dream, así que no es cualquier cosa. Musashi derrotó a Thiago Santos en el primer round a los 4 minutos con 32. Una potencia en el puño que mandó al piso a Thiago Santos a dormir directamente. Y así empezábamos el UFC 200 con dos knockouts. Y por qué no, un tercer knockout que fue la pelea estelar del UFC Fight Pass, la preliminar es de Joe Blossom contra Diego Sánchez. Lo dijimos en nuestro podcast, Joe Blossom tiene armas, tiene alcance, tiene altura para otra Diego Sánchez. Diego Sánchez nunca había sido noqueado en su carrera, solamente había perdido por TKO una vez, pero por orden médica que fue en esa pelea donde terminó ensangrentado ante BJ Penn. Pero no fue noqueado, y es la primera vez que Diego Sánchez es finalizado, es noqueado técnicamente. No noqueado directamente, pero técnicamente. Y Joe Blossom lo derrota al minuto con 26 del primer round. Y teniendo estas tres victorias, estas tres peleas con finalizaciones increíbles, pasamos a la categoría preliminar de Fox Sports 1, donde 100% de estas cuatro peleas fueron decisión, ninguna decepcionó. Dieron peleas interesantes, empezando con la de Sage Norcutt contra Wasabi Marine, una pelea que empezó con un Norcutt de pie agresivo, patadas, lanzando golpes, un Wasabi que quería buscar el derribo, quería buscar hacer su juego, el Jiu Jitsu. Lo encontró, lo encontró, pero Norcutt tuvo una buena defensa en piso, revirtió algunos derribos y dominó la pelea también en piso. Aprendió sus errores que tuvo con Brian Barberena, pero Wasabi también, en el segundo round, hizo dos intentos de sumisión. Primero un Ámbar, que ya estaba casi cerrado, pero Norcutt se sale, y una Kimura, que no fue tan tenaz, Wasabi no cerró bien esa Kimura y se pudo escapar Norcutt. Y ya en el tercero, mientras Wasabi lo tenía contra la reja, Norcutt hace esta técnica, que la verdad no me acuerdo muy bien el nombre, pero le lanza codos a la cabeza, a la frente, y uno de esos le corta a Wasabi, y es ahí cuando Norcutt comienza a dominar la pelea en pie, comienza a terminar la pelea en los últimos minutos, hasta que pita el juez, pita la campana. Seis Norcutt gana por decisión unánime, 29-28 los tres jueces, pero con una pelea en donde Wasabi también no es lo suyo, peleaba ante un peleador joven, un peleador explosivo. Pero esperemos que no salga del UFC, yo creo que Wasabi puede dar una pelea más, y que esta puede ganarla. Yo creo que Wasabi es un buen ejemplo de que España tiene peleadores que pueden llegar a las grandes lías. Creo que el grappling y el jiu-jitsu de Wasabi es un jiu-jitsu de calidad, lo vimos en The Ultimate Fighter. De pie no tanto, pero también se defiende, también puede hacerlo suyo. Yo creo que Wasabi merece una pelea más. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme en los comentarios. La siguiente pelea fue en la división de peso gallo, TJ Dillashow, el excampeón contra Rafael Azunzado, la segunda pelea que tenían ellos dos, Rafael Azunzado la había ganado en la primera. Y Dillashow demostró aquí por qué fue campeón, por qué noqueó a Renan Barão dos veces, y por qué ha mejorado su nivel con Dwayne Ludwig. Y también es una razón más a quien le duela por qué se tuvo que ir al fan mail. Quiso crecer, quiso mejorar, y esta es la prueba, derrotando al rival que te ganó antes. Azunzado volvió bien también, volvió con poder, pero no sirvió porque Dillashow era veloz, metía los golpes muy rápido y dominó los tres asaltos, tanto en daño como en control en la jaula, ganando por decisión unánime 30-27 los tres jueces. La siguiente pelea iba a ser una pelea en peso welter, pero como siempre el señor Johnny Hendricks no dio el peso, le tuvo que dar el 20% de su bono a Gastelum, y fue una pelea en cashway en las 171.5 libras, entre Kevin Gastelum y el mencionado Johnny Hendricks, el excampeón, un Gastelum que estaba en la mejor forma de su carrera, y que fue la mejor victoria de su carrera. Kevin Gastelum domina los tres asaltos a Johnny Hendricks, Johnny Hendricks intentó derribarlo, no pudo, intentó usar sus bombas, no pudo, Gastelum fue muy paciente, dominando poco a poco con el control, y ganó la pelea justamente por decisión unánime, y ahora Gastelum hace esa catapulta que nosotros dijimos en el análisis antes del UFC 200, lanzó esa catapulta que lo llevó directamente al puesto 6, y haciendo que Johnny Hendricks baje al puesto 8 de la división de peso welter. Creo que Gastelum va a esperar a ver si Roy McDonnell renueva con UFC, y si lo hace, estoy seguro que Kevin Gastelum McDonnell y Roy McDonnell va a ser la pelea que se viene para definir al próximo con el título, después de que Wonderboy Thompson tenga su oportunidad. Yo creo que Wonderboy Thompson va a ser el primero, y luego veremos si esta posible pelea entre Gastelum y Roy McDonnell, el ganador, pueda ir por el título, pero también tenemos, recordemos que la división welter también va a tener la pelea entre Kondi y Tamaya, y de ahí puede salir también el siguiente contendiente, así que la división welter sigue siendo reñida, veamos qué pasa con Lowler y Woodley, así que nada está dicho, Gastelum gana por decisión. La siguiente pelea, y la que es la estelar de las preliminares del UFC 200, Judana Peña contra Katzingano, Katzingano que el primer round domina claramente a Judana Peña, hasta que su esquina le cambia un poco la estrategia, y esa Judana Peña le devuelve el favor los dos últimos rounds a Katzingano, la domina en el piso, con un control como todos conocemos de esta peleadora de raíces venezolanas, y termina ganando por decisión unánime, 29-28 los tres jueces, es probable que sea la próxima contendiente al cinturón, porque ya todas ya tienen pelea, Zingano ya perdió, y recordemos que Rosie no está, así que podría ser la siguiente peleadora, a no ser que Holy Hoenn derrote por dominación y un knockout espectacular a Valdíaz Shevchenko, de no ser así, Judana Peña sería la próxima contendiente al cinturón peso gallo femenino del UFC. Ahora pasando a la cartelera estelar, cinco peleas interesantes, y empezamos con Cain Velázquez contra Travis Brown, una pelea que dijimos que Cain Velázquez iba a dominar de principio a fin, y lo hizo, dominó a Travis Brown con el control en la jaula, con ese estilo del clinch, usando su cabeza para los lados, para evitar golpes por debajo del mentón, luego de eso sorprendió a todos con ese fly kick, perdón, con ese spinny kick que hizo al estilo Víctor Belfort, o al estilo Junior Dos Santos cuando noqueó a Mark Hunt, y al final buscó llevarlo al piso por medio de golpes, y faltando cinco segundos para caer el primer round, a los cuatro minutos con cincuenta y siete segundos, derrota a Cain Velázquez a Travis Brown, es una victoria que puede poner a Cain Velázquez en el próximo conteniente al título, después de ver quién ganó el The Music y Oberyn, así que vamos a ver qué sucede con Cain Velázquez. Luego de eso, pasamos a la pelea por el título interino de peso pluma, entre José Aldo y Franky Edgard, una pelea en la cual se esperaba que Franky Edgard le devuelva el favor a José Aldo, y sea quien tenga el título interino de peso pluma, pero no fue así, empezó ganando el primer round Franky Edgard, pero luego vimos el por qué José Aldo fue diez años el mejor peso pluma del momento. ¿Por qué José Aldo? Porque evolucionó su estilo de pelea, ya no es el estilo agresivo brutal que sale a matar a sus rivales y destruir, pero no, desde el knockout que tuvo de Conor McGregor, se dio cuenta que debía ser más paciente, y vimos a ese José Aldo que muchos dicen, corrió, que se corrió, no, no dejó que le golpearan, no, aprovechó de que tiene un poco más de alcance que Franky Edgard, y comenzó a dominar la pelea entrando cuando tenía que entrar, esperando a que Edgard venga para él lanzar el counter, eso es lo que hizo José Aldo, no hubo Superman Punch, no hubo explosividad, pero sí hubo momentos donde José Aldo comenzó de poco a poco a dañar a Franky Edgard en la cara, y terminó sangrentado Franky Edgard de las dos cejas, y con toda la cara destrozada, no tanto como en la primera, pero sí, y fue así que José Aldo dominó los otros cuatro rounds, y por decisión unánime, 49-46, 49-46 y 48-47, José Aldo es el campeón peso pluma interino, y va a pelear contra Conor McGregor, en caso de que McGregor pierda con Ney Díaz, porque si McGregor le gana a Ney Díaz, va a querer pelear en otras peleas fuera de la división, pero si la pierde contra Ney Díaz Magregor, Magregor está obligado a defender su cinturón ante José Aldo, y José Aldo después de la decisión, se acercó a Conor McGregor, y lo retó, lo retó, el próximo eres tú, José Aldo vuelve a tener ese hambre, que no tenía desde que era campeón, desde las últimas peleas, no es el mismo José Aldo explosivo, pero ahora es un José Aldo que piensa, es un José Aldo que piensa ahora más, en evitar de que lo toquen, porque no creo que esa barbilla sea la misma de antes, después de lo de McGregor, así que felicidades por José Aldo, no esperé este resultado, yo creí que Franky Edgar iba a ser la diferencia, pero creo que Franky Edgar es un excelente peleador, pero mientras esté José Aldo y Conor McGregor ahí, seguirá siendo el segundo o el tercero de la división, lamentablemente, José Aldo gana por decisión, y esperemos saber cuándo peleará contra Conor McGregor, ahora en la división de peso semicompleto, la llamada de último momento, Daniel Cormier acepta el desafío contra Anderson Silva, un Anderson Silva que estuvo con dos días de anticipación, no entrenó nada, fue con lo que tenía a pelear, y era la pelea que solíamos ir a que yo esperaba que pasaba, Cormier iba a tener una estrategia pasiva, una estrategia de segura, de llevar al piso Silva, dominarlo ahí en el piso, los tres rounds, así fue, pero cuando Silva estuvo de pie, hizo más daño que Cormier, y yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Silva estuviese bien, para una pelea de cinco saldos ante Cormier? Cormier, obviamente le iba a buscar el derrubo, no iba a pelear arriba, pero Silva, arriba, en cualquier momento, lo hubiese conectado con un knockout, y lo hubiese mandado a dormir, y Silva hubiese sido campeón de peso semicompleto, de darse una pelea, sí, pero ¿qué pasó? que Silva allá en el tercero estaba muerto, no entrenó cardio, ya estaba ahogado, pero pasó algo increíble después de la pelea, Cormier gana por división unánime, 30-26 todos los jueces, pero pasa algo que no esperábamos, el apoyo del público, fue para Anderson Silva, y el odio, y el abucheo hacia Cormier, por el juego visto, la estrategia que se vio, creo que Anderson Silva fue el salvador de UFC 200, a pesar de la derrota, pocos peleadores reciben ovación, como lo recibió Silva, después de ser derrotados, por decisión, y creo que esta es la razón por la cual Anderson Silva, a pesar de no ser el mejor, ahora, a nivel de rankings, y porque ya su tiempo fue, sigue siendo el peleador que todos quieren, el peleador de todos los tiempos, el mejor de todos los tiempos, creo que, esta derrota, no le importaba que manche su récord, porque ya fue campeón, sigue teniendo la mayor cantidad de defensas de título, y, vamos a ver, que es lo que sigue para Silva, para Cormier, si Jones es suspendido, va a haber un reinado, largo, un reinado, no creo que llegue a las defensas que tuvo Jones, pero, va a derrotar a los rivales que le pongan, una segunda con Gustafsson, con Rumble Johnson, son las que más peligro puede tener, pero creo que Cormier va a tener el título, por un buen, buen tiempo, Silva salvo a la cartelera, y Cormier ganó la pelea por decisión, y ahora pasamos, a la pelea costelar de la noche, el regreso de The Beast, Brock Lesnar, enfrentándose al número 8, el edición de pesos pesados, Mark Hunt, al principio, cuando vi la pelea, y el resultado, no me gustó, porque, le tenía mucha fe a Mark Hunt, pero tengo que admitir, que después de la calentura, que tuve como fan, de esa pelea, tengo que admitir, que Brock Lesnar, hizo una pelea, inteligente, no fue el Brock Lesnar, de hace 5 años, de que fue campeón, no fue esa explosividad, fue una pelea, donde Brock Lesnar, buscó, ganar de una manera, que no lo toquen mucho, de una manera segura, y supo, que su rival, era un golpeador brutal, Mark Hunt, llegó a, dejarle un ojo morado, al Lesnar, pero el Lesnar, pudo dominarlo, en el piso, todo, toda la pelea, un control, digamos, no tan agresivo, solamente en unas partes, sí comenzó a conectar, para intentar noquearlo, pero no pudo, y marcó un aguantoso, este reloj, así que Brock Lesnar, gana esta pelea, por decisión unánime, la gente, algo curioso, cuando Cormier, hizo lo mismo con Silva, la gente aguchó, pero Lesnar, cuando hizo la misma estrategia, la gente desanimó, creo que es porque Brock Lesnar, queda demostrado con esto, que Brock Lesnar es el peleador, más popular que tiene UFC, no el mejor de su historia, a nivel de títulos y técnicas, pero el más popular, porque hace que, Brock Lesnar en UFC, hace que los fans de WWE, también lo vayan a ver, los fans de Brock Lesnar, ya sea de UFC, de WWE, o cualquier fan que, de cualquier motivo, por el cual sea fan de Lesnar, lo van a ir a ver, y creo que Lesnar, por eso es que Lesnar, también se llevó 2.5 millones, de dólares, por esta pelea, y llega, en perfectas condiciones, para obtener su pelea en Somershal, con Randy Orton, el próximo mes, así que Brock Lesnar, gana a Mark Kohn, por decisión, 29.27, a los tres jueces, y ahora sí, el main event, que fue cambiado, muchas veces, pero este fue, el main event definitivo, definitivo, Misha Tate, defendía su título, en Amanda Nunes, y créanme que, esta división, va a ser, una división, donde pueda haber campeonas, a cada rato, Misha Tate, no pudo, derrotar a Amanda Nunes, Amanda Nunes, empezó, agresivamente, yo creo que si Amanda Nunes, no finalizaba, en el primero Misha Tate, si no la finalizaba, creo que, Misha Tate, iba a ganar, en cualquier momento, porque el cardio, de Amanda Nunes, podría acabarse, pero Amanda Nunes, aprovechó, que los golpes, que le dio Misha Tate, resultaron, estaba tocada, había dicho, que había estado enferma, antes de la pelea, creo que no, creo que es, un poquito de excusas, pero, llegó a llevarla al piso, a Amanda Nunes, y ahí fue donde, con un mataleón, como Misha, le hizo a Holly Holm, igualito, solamente que, fue, de diferente manera, llegó a someter, a Misha Tate, y Amanda Nunes, se convierte, en la primera, campeona femenina, de Brasil, la primera, campeona, en aceptar, que es, homosexual, es la primera, campeona homosexual, del UFC, y con orgullo, la felicitamos, por eso, y, eh, es una, campeona, que, va a esperar, a su siguiente desafío, que puede ser, Yudena Peña, o Holly Holm, y creo que, con las habilidades, que tiene, puede dar, eh, buena, defensa, de su cinturón, ¿no? Pero, no creo que, supere, las seis, o siete, defensas, que tiene Ronda Rousey, no creo que, Rousey, si no va a llegar, a volver a ser campeona, su legado, va a seguir ahí, va a seguir ahí, y va a ser, muy difícil, que, peleadoras, como Amanda Nunes, o Holly Holm, o, las que están, en el top, puedan superar, ese récord, de defensa, de Ronda Rousey, pero, fue grandioso, ver, que, en un evento, donde, ya no había, campeones brasileros, termine, con dos, José Alba, como campeón interino, y Amanda Nunes, como campeona, peso gallo, femenina, absoluta, y con esto, terminamos, la maratón, del Fight Week, el resumen, eh, ah, me olvidaba, y después de eso, vino la venta, el domingo, se anunció la venta, de, la empresa, doble, UMG, IMG, que compra al UFC, por cuatro mil millones de dólares, con las condiciones, de que, Dana White, claro, quedará como presidente, de la compañía, y los hermanos Fertita, dejarán su puesto de CEO, de presidentes, de dueños, eh, de CEO, junto con su hermano Frank, pero, van a tener una parte, de la compañía, eh, lo que es un interés pasivo, no, así que, creo que, este cambio, puede llegar a ser efectivo, si esta empresa, le da, absoluto poder, ilimitado a Dana White, si eso pasa, créanme que Dana White, va a poder llegar a hacer, muchas cosas, que no ha podido hacer, como pegar en el mercado asiático, hacer eventos, más vistosos, buscar estadios, que, mmm, en Europa, para albergar, eventos de UFC, o sea, la verdad es que, este convenio, la era SUFA, ha sido increíble, pero, si, si, el deporte, quiere seguir creciendo, debe estar, con un dueño, que le permita, eh, mejorar, en algunos aspectos, esperemos que mantengan, eh, la base, y la esencia, de lo que es UFC, UFC, y con esta pequeña noticia, cerramos, lo que fue, esta Fight Week, maravillosa, eh, agradecemos, a todos, los que nos acompañaron, en Facebook, y en Twitter, eh, y ahora, en YouTube, en este podcast, vamos a, anunciar también, que mañana, es el UFC, Fight Night, en, 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 Sioux Falls, eh, McDonald contra Lineker, no estamos seguros, que lo, hayamos, que hagamos la cobertura, pero, de hacerla, les avisaremos, por el canal, de Facebook, y Twitter, de Perú Finis, eso es todo, quiero mandar un saludo, a todos los que nos han seguido, a, Rayon Alonso, a Bertita, a Adriano Altuna, a, Luchimaz, WWE, que por cierto, hay un podcast, eh, que he hecho, después de UFC 200, muy bueno, que está en su canal, voy a ponerles el link, en la descripción, y a todos los demás, eh, todos por igual, todos los finifanáticos, muchas gracias, de verdad, el apoyo que ustedes dan, es un apoyo grande, es un apoyo que me sigue, eh, animando a hacer esto, y prometo, y quiero alguna vez, poder llegar, a, a, a cubrir un evento, allá, ahí en vivo, eh, las conferencias, y todo, porque, en verdad, es un deporte que, me gusta mucho, y que me gustaría, formar parte, ya, no como fan, sino como, eh, haciendo coberturas, y demás, ¿no? Es un sueño que, quiero cumplir, y que ustedes, formarán parte de eso, muchas gracias, y hasta, la próxima semana, finifanáticos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!